El equipo que hoy en el gobierno de Bolivia ahora es José Manuel Castor ¡Ricky no se le va! ¡Ya vamos al equipo! ¡Mandorral recibe el gol de Colombia! ¡Algo de la victoria grande que continúe ahora por Puerto Rico y para Puerto Rico! ¡Sí! 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 ¡Mandúma los caminos! ¡Los creyentes hicieron! ¡Las para la lucha! ¡Ya seguimos los niños! ¡Ya recibimos los tránsitos! ¡Seguimos con el desigualdad de Puerto Rico! ¡Uy, pa' suco! ¡Chico de la boca! ¡Cuánto hay luchas! 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 Igualdad de derechos, que es lo que estamos exigiendo y para eso hay que votar no arriba y estadía abajo ¡Ahora! ¡Miren los votos los tenemos en la calle! Yo no tengo la menor duda Usted se mete a Butifarlos, a las farmacias al Colmado, a la barbería ¡Los votos ya los tenemos! ¡Pero! ¡Hay que hacer dos cosas! ¡Número uno! ¡Lograr que esa gente vaya a votar todos! Y número dos, contar bien esos votos.